Tú sabes que una vez fui para un baño en una carretera tan, pero tan grandito... Pero ese está incompleto porque es pipí mil, pupudos lucas, reglas cinco lucas. ¡Mierda! Claro, la regla siempre la cobran también. Sí, claro, sí. En los baños de carretera, claro. O sea, si yo tengo la regla en El Guapo, me jodí. Si no tengo cinco lucas. Claro, porque me imagino que te darán, qué sé yo, una toallita, un pedo. Claro, me imagino que te darán un mod. Exactamente. Eso es lo más ofensivo para un DJ, ¿verdad? Horrible, sí, sí. Lo peor. Quítate, quítate, no. Sí, sí, vale. Es una gran bañera en donde los hombres... Como una bateota. Ajá, en donde los hombres suelen mear juntos allí, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de separación ni nada. Y yo dije, bueno, aquí... Y yo volteé y Nancy me iba a tomar una foto porque lo vi. Hicimos contacto visual y Nancy me vio a los ojos y se fue. Lo agarré en fragante. Y yo colgó en la mano y te vi a los ojos. No es la primera vez. Me atraparon cogiendo. ¿En qué consiste esto? Le preguntamos a ustedes en Patreon historias de las veces que los han atrapado haciendo el amor. ¿A ustedes les van a atrapar cogiendo? A mí nunca. A mí casi me atrapa mamando culo. Estoy bajando ahí y ya empiezas a los cañones a rasparme acá, ¿no? Ya están empezando. Y de repente se abre la puerta. Abre la puerta ahí, mamá. Bien. Dos panas, una chama y yo. Y nada, pues estamos acostados a dormir y de repente... ¿Cuántos videos empiezan así, no? Y obviamente empezó algo con esta chama. Echame que ya vengo y empecé el video. Y empezamos. La masculina acá cuenta. Bueno, para resumir, nos atraparon ocho guardias nacionales en la urbanización donde vivía en Venezuela. Estábamos haciéndolo fuera del carro. Cosas de muchachos de 18 años. No sé qué significa eso, pero... Hay un video de Argentina también, que hay una gente en una oficina grabando en una azotea, una gente cogiendo ahí, pero con una pepe sol satánica. Oye. Cogiendo ahí durísimo. En una azotea así sola, así de arriba. Pero la gente en la oficina así, tipo, ah, mira, está engrachando, no sé qué. Ok. Dale. Dale, dale. Dale, dale. En fin, para este punto yo ya sabía que estaba bien jodido, porque la puerta del cuarto quedaba de frente a la puerta de la entrada. Así que no había escape posible. Resulta que mi novia no tuvo ninguna mejor idea que esconderse ella en el baño. Pero tú vas a decir algo. La cama de mi mamá... Disculpa. ¿Era buena para hacer la paja? Para coger yo sé que era buena, pero para hacer la paja. Mira, no, si a ti te han agarrado alguna vez cogiendo, algo así. Yo creo que los papás se arrechan si te encuentran cogiendo, no por un tema conservador ni nada, sino porque es como que, coño, que la di, ya vale. A mí me daría así. Yo diría que la di, ya. Si tienes tu día lleno de trabajo y full. Y en mi cama. Exacto. Eso me daría más arrecheo. Bueno, cámbialo, ¿sabes? Estaba cogiendo dentro del carro con las ventanas abiertas porque hacía calor y no tenía aire. En un monte. Así no se coge en el carro. ¿Tú no viste Titanic? De bolas. Y de la nada sentí el flash del teléfono de cuatro pacos. Yo estaba con una pimpolla en mi casa y tenía la puerta cerrada porque a mí sí me lo permitían. Y me tocaron la puerta así, mi abuela, y me dijo, ¿con quién estás ahí? ¿Con la flaca o con la otra? Coño, paño. Y yo le dije a la chava, no, mira, tú eres la flaca, ¿viste? Todavía preocupa. No, 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 no. ¡Gracias!